¿Qué haces Nati, mi amor? ¿Cómo te va? Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenos días. Hola mi vida, gracias por atendernos. ¿Qué ella explica? Yo no explico nada. Yo describo la información. Porque ella me dice, vos explicas. No, yo no explico nada. Dejen poner que yo explico. No explico. ¿Vos le es? Claro, explica a los especialistas. Yo no explico nada, Dios mío. Claro, sí. Me pone, el Trebu que explica. No, Trebu no explica nada. Estoy contando, narrando la información. El profete buque. Por favor, los verbos, ¿o no? Claro. Claro. Es de empezar nomás. ¿Todo bien Nati? Bien, ¿vos cómo estás Esteban? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos por parte. A ver. ¿Sí? ¿Qué van a cobrar ahora los jubilados? Dámame la lapicera que quieran notar. Bueno, sí. A partir de abril deberían de cobrar 171.000 de jubilación. ¿Por qué? Porque ya empiezan a haber aumentos por inflación. Si bien el aumento finalmente va a ser oficial a partir del 1 de julio por inflación, se van a ir dando unos adelantos. Entonces, esto implica un 27% de aumento en abril. Se deja la jubilación en 171.000 pesos. Había un bono para el mes de abril de 70.000 que lo va a absorber una parte el aumento, por lo cual va a quedar en 204.000 pesos la jubilación de abril. ¿204.000? Exactamente. ¿204.000? Bárbaro. Salvo, salvo que amplíen por decreto el tope del bono y lo pasen a 240.000. O sea, no 240. ¿Ves que yo he entendido mal? Yo entendí 170. Es que no entendiste mal. Uno, por una cuestión lógica, si a vos te dicen que aumenta un 27%, tenés 171.000 más el bono debería de ser 240.000. Pero como hay un tope para cobrar hasta 204.000, si ese tope se hace validero, no van a poder cobrar 240.000, sino que terminarían cobrando 204.000. Bien. ¿Qué sería lo mismo que están cobrando más? Nunca simple igual. Bueno, claro, ¿ves? Nadie lo entiende, por eso hay que llamar a la doctora, nadie lo entiende, nadie lo entiende. Vamos de nuevo, entonces. Sí, ahora, la mínima que se va a cobrar en los primeros días de abril quedan 204.000. Con el bono, sí. Con el bono, todo, bono todo, 204. Bono más aumento por infracción, más de inmobiliario. Bien, yo sumaba 170 más 70 de bono, dije 240. No, es 24. Dijiste bien, claro, vos usaste la lógica, dijiste, 171 me dijeron que cobraban, también me anunciaron un bono de 70, hiciste 240, pero en el decreto del bono hay un tope para los que cobren, la jubilación que cobren, van a cobrar un bono proporcional hasta 204.000. Ahí está el problema. Salvo que haya anunciado algo de elevación de ese tope, quedan igual que en el mes de marzo. ¿Quiénes son los que más te benefician? Sí. Los que cobran jubilación y pensión. Que no tenían bono y que este mes de abril van a cobrar 70.000 pesos más que en marzo. Ok, ok. Es decir, hoy, ahora, la foto es 8 minutos pasados del mediodía, lunes 25 de marzo, la mínima que se va a cobrar en los primeros días del mes de abril quedan 204.000 pesos. Debería de ser así. Sí, debería de ser así. Bien. Esto lo cobran el 70% de los jubilados, ¿no? Exactamente. Bien. Y para el resto... Los que más se benefician de esto son el resto, que tienen esa jubilación, que hace tanto que pedían que los bonos se amplíen. Bueno, eso es una manera de hacer que a la gente que aportó tenga ese bono que antes pedía a través del aumento por inflación. Estos van a ser adelantos porque en mayo se va a volver a repetir esa fórmula, se van a dar un aumento por inflación a razón de la inflación de marzo para el mes de mayo, que van a ser adelantos porque en mes de junio va a seguir reciendo la ley de movilidad para el aumento en junio, que va a ser el último aumento por la de movilidad. Y ahí, según los adelantos que te hayan dado, y cual sea en ese momento el aumento, vamos a ver si pida igual o dan una diferencia. Y a partir de julio se han hecho los aumentos mensuales por el nuevo decreto. Bien, bien. Es decir, esto afecta a todos los jubilados. No solamente para la mínima, sino a todos. Bien. Vamos a julio ahora. Esto por ahora. Vamos a julio con el DNU y la nueva movilidad. Se va a aumentar a través de, en forma mensual, por inflación. ¿Cómo es esto, Nati? Exactamente. Van a ser actualizaciones mensuales por índice de inflación, lo vamos a conocer a través del INDEC, y se va a tomar la inflación del mes anterior del anterior. Es decir, por ejemplo, para aumentar julio van a tomar el índice de inflación de mayo. Ah. Anterior del anterior. Porque lo conoces, claro, porque el de junio lo conoces en julio. Claro, está bien. Entonces es imposible porque al mes tienes que preparar la plata. Entonces, lo que es inflación en mayo es lo que te van a poner de puntos, de aumento para los jubilados en julio. Es decir, cuando se conozca la inflación de mayo, que va a ser en los primeros días de junio, los jubilados tienen que tener en cuenta que esa va a ser la actualización que van a correr en julio. En julio. Exactamente. ¿Y sobre qué base les van a aumentar? Sobre la jubilación que queda en junio, que va a ser la última actualización por ley de movilidad vigente que va a haber, antes de que empiece a regir el decreto al 100%. Bien. Es decir, no hay un empalme ni retroactividad. Hay un pequeño empalme para que los jubilados no pierdan, que es un 12,5% que lo van a cobrar en abril por única vez. O sea, en abril te van a dar el 13,2% de la inflación de febrero y un único aumento adicional por empalme del 12,5%. Es lo único que los va a llevar... Por eso queda el 27 este mes. Exactamente. Ahí está. Viste, yo anoto y me voy siguiendo. Viste. Vos si me explicás la teoría de la reactividad creo que es más fácil. Es una genia. Pero yo me imagino el pobre jubilado que está en la casa y viendo cuándo va a cobrar. Qué cosa más difícil. Es complicado porque vivimos en un país con la inflación. Porque en otros lugares no sucede. Porque están todo el tiempo cobrando lo mismo. Pero ahí sucede que al jubilado no le alcanza a ningún país y que está complicado. Y también, Nati, porque han cambiado la regla de juego 55.000 US en 10 años, digámoslo. No, también, ¿o no? Claro, pero establezcamos también que está bueno que cambien. Porque si vos usabas la ley de movilidad que teníamos, estaban cobrando 134.000 pesos hasta junio. O sea, tenés que implementar bonos, tenés que implementar decretos, por ejemplo, por la inflación, que está bien. El tema es que, bueno... O sea, dentro de la miseria y la pobreza esto es mejor que lo que estaba antes, digamos. Digamos que sí. Claro. Y a partir de julio va a ser tranquilo. Lo que pasa es que va a establecer algunos montos que van a ser parecidos a los de marzo. Pero bueno, va a desaparecer el bono, que da incertidumbre también. Y van a ser aumentos para todos. Y a partir de julio, el aumento por inflación es para todos los jubilados, no lo de la mínima. Exactamente. Y se va a tener en cuenta, para aumentar por inflación, la mínima de junio. Exactamente. Ahora vos en junio, cuando llegues a junio, y te den el último aumento por ley de movilidad vigente, que por ejemplo sea un 30%, lo que te dieron de aumento, por ejemplo, en abril y en mayo, te lo van a descontar porque está en adelanto. Claro. ¿Se entiende? A vos te van a dar en abril un 12%. En mayo, por ejemplo, otro 12%. Cuando llegues a junio y te den un 30%, te van a descontar el 24% que ya te dieron, te van a sumar 6%, y ahí ya van a estar la base para aumentar en julio. Yo te vengo siguiendo. La ha durado muchos años con Nati, yo la vengo siguiendo. Yo ya me perdí. Decime que me extrañás o no, mi amor. Un montón, un montón, Esteban, demasiado. Ah, 171. Sí, era muy divertido. 171. Pelado Trebu que está soltivo. No, no tiene nada que ver. La doctora Ponce León, felizmente casada. No, te recontra casado. Sí, con tres hijos. Lo quiero tanto de compañero. Con mi amigo, mi amigo. La verdad que es buen compañero. Con mi amigo el carpintero. Es carpintero el marido de... Era una dupla al aire que me encantaba. Crack, Crack. Pásame el limpio, entonces. ¿Qué quiere decir? Que en junio se va a tener en cuenta la base sin el bono. Hoy la base sin el bono es 171, ¿no? Exactamente. Se va a tomar la base ajustada por movilidad sin los bonos. Sin los bonos. En junio no sé cuánto va a dar. No sé. Y en junio yo calculo que quizás estemos en 240, pero con estos adelantos. Claro. ¿Entendés? Por ahí queda con un 30% de aumento en algo de 200, 220 y sobre eso hacer el aumento de julio, porque si no sería estirar demasiado los 200.000 pesos hasta julio. Y sobre eso la actualización de inflación. Vamos a suponer que la inflación de mayo es 10%. Estoy inventando. Vos ganabas 2,4... Tenés 2,20, sobre 2,20, 22.000 pesos más, ¿no? El 10%. 22.000 pesos más. 22.000 pesos. ¿Está bien? Estarán en 240, 25 en la julio. Bueno. Sí, exactamente. Bueno, en limpio ahora los jubilados cobran 204, la mínima. Exacto. 204. Salvo modificación de decreto. Sí. ¿Qué pasa con la moratoria? Buena pregunta. ¿Qué pasa con la moratoria? La moratoria le queda de por sí poco tiempo, pero le puede llegar a quedar menos porque convengamos que todo esto se va de la mano a poder concluir en mayo, en un pacto o acuerdo de mayo. ¿Qué pasaría en ese acuerdo? Se habla de las jubilaciones privadas. Esto lleva a dejar un poco de lado las moratorias. Por eso, la necesidad de usarlas ya, el que tiene la edad jubilatoria ya, el que cobra la persona constitutiva, el que tiene una CUAM, pasar a jubilación porque las moratorias están vigentes de ahora hasta marzo del año que viene. Con suerte. Bien, es decir, afuera, moratoria afuera. Por último, Nati, yo creo que este dato está mal explicado en la tele. Hemos trabajado tanto junto con Natalia y con otro abogado profesionalista que creo haberlo aprendido. Se explica mal de que la mayoría de los que tienen la mínima no tienen aportes. Yo corregí a varios amigos, le digo, no es así, no es así. Los de la mínima, la mayoría sí tienen aportes. Lo que pasa es que cobran la mínima porque su aporte da para la mínima. ¿Cómo es eso, Nati? Sí. Mirá, hay de todo. Vos cuando vas a jubilar, sobre todo los hombres. Convengamos que los 30 años de aporte muy poca gente lo tiene, que estos aumentos también se llevan el 82% móvil de los que tienen 30 años de aporte. Pero los que no, por ahí tienen 20 años de aporte y completan con moratoria. Por eso también es muy importante para escuchar que la moratoria que hoy tenemos tiene dos partes. Para los que tienen la edad jubilatoria y para los que no tienen la edad jubilatoria. Por ejemplo, los hombres a partir de los 55 años y las mujeres a partir de los 50 pueden comprar hoy los años que les faltan. Por ahí un hombre tiene 20 años de aporte, compra 10 años ahora y tiene los 30 años de aporte para el día de mañana. Y al comprarlo no los paga los primeros meses, los paga los primeros meses, cobra menos, digamos. Claro, porque tenés dos maneras. Cuando te jubilás te descuentan de tu jubilación el aporte que no hiciste. Tenés una cuota que hoy son 120 cuotas, el plan que durante 10 años te van a descontar de la jubilación. Y la otra es que si no tenés la edad jubilatoria los podés pagar al contado o lo vas pagando durante un año y también se los tenés reservados para la edad jubilatoria. Bueno, muy bien. ¿Te entiendes? Sí, yo te entiendo porque lo he seguido. ¿Qué quiere decir esto? Que la inmensa mayoría de los que tienen la mínima no es cierto que no aportaron. Porque se ha instalado esto. Ah, los que tienen la mínima están todos sin aporte. No es así. No, no porque hay muchas... Vos fíjate, ¿cuánto está el salario mínimo vital y móvil? 200. 200.000 pesos. Sí, 200.000, sí. O sea, vos tenés jubilación... La jubilación mínima es lo mismo que el salario mínimo. O sea, tenés gente laburando por 200, por 300, por 400, por 500, por 600.000 pesos que le va a tener la jubilación mínima. Aún con los 30 años de aporte. Claro, exacto. Los que nunca aportaron y sí se jubilaron son los de la PUAM. Bueno, los de la PUAM no necesitan tener ningún aporte. Es un beneficio que no es una jubilación. Es una pensión no contributiva. Es una ayuda social. Vos decís, tenés 65 años, te hacés la PUAM. Así seas extranjero o argentino. Así no tengas ningún aporte. Claro. Ni tampoco lo tenés que pagar. No te descuentan nada por mes para cumplimentar los 30 años de aporte. Es decir, tu único requisito es tener 65 años. Claro. Sin ningún aporte. Cambio la jubilación, le dan la moratoria que vos la vas pagando por mes y cumplimentás tus aportes para hacer los 30 años de aporte. Y esto es una pensión. Se llama pensión universal para adulto mayor. No es una jubilación. Está mal. A mí no me gusta. Lo discutí mucho con Nati esto al aire. A mí no me gusta. Pero no confundir. Incluso es menos que la mínima, ¿o no? Sí, el 80% de la mínima. El 80% de la mínima. Bueno, un lujo, Nati. Te extrañamos. Te queremos. Gracias por este tiempito. Igualmente. He anotado todo. Escapa total. Muy bien. Escapa total. Es una capa, Nati. Es lo más. Nati, abrazo roma a la familia. Gracias. Sí, Natalia Ponce León, abogada previsional. Sí, es crack. Nati, es un tema súper...